En las noticias acompañó las prácticas de la Embajada del Flamengo de Brasil en la cancha de fútbol del Barrio La Liga en la Comuna 4 de esta ciudad. Marlon Alvorea es representante en Colombia de este club. Estamos haciendo un proceso con nuestra Embajada Oficial Flamengo Barranca Bermeja, que funciona en la Comuna 4 de Barranca Bermeja. Funciona exclusivamente en el Barrio La Liga, Barrio Cincuentenario, Barrio La Liga, en la cancha del Barrio La Liga y Cancha Barrio Cincuentenario. Estamos haciendo un proceso tanto de formación como capacitación en los niños desde los 5 años hasta los 23 años. Nuestro objetivo es formar también jugadores, aparte de nuestro proceso con nuestra Embajada, es capacitar tanto a jugadores como padres de familia, hinchada oficial. Con el director técnico de las distintas categorías también hubo el diálogo con el equipo periodístico. Estamos basados en un parámetro que nos dan allá en unos lineamientos que nos dan en Brasil, acá se lo complementamos. Somos una estructura deportiva, trabajamos de manera fuerte, técnica y especialmente nosotros nos basamos en los lineamientos que ellos nos dan y nosotros se lo empleamos allá. La semana pasada estuvo en la ciudad una delegación de Flamengo del Brasil que oficializó esta Embajada en Colombia. Gracias. 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 Gracias.